Roberto Antonio Rodríguez, de 32 años, residente en la calle Duarte, y Joel Rosario, de 23, residente en Madeja, fueron capturados por una patrulla policial en momento que intentaban atracar al segundo teniente del ejército, Guillermo Paulino, no logrando su objetivo. Según el reporte policial, a los supuestos atracadores se le ocupó una motocicleta S-50 de color verde, sin ningún tipo de documento. Este hecho ocurrió el pasado sábado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, Robinson Polanco